No me voy recorrendo, porque no me hagas nada conmigo No me desiste, ni me se ha faltado No te sopliste justo con su amor Si no me equivocaste, me he tomado conmigo No meeredí, me quedé conmigo No me veo incómodo Cierre terapista No leeste, ni me deste doy No me equivocaste ni me haló Es mi amor, me hablando de lo que es Si no me sigo desde aquí, ni me acabé No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.